Tú eres un técnico con mucho carisma dentro y fuera del campo de juego. ¿Vas a dirigir la selección argentina? ¿Te gustaría? Nunca. No. No porque vos vas a ir a la selección y necesitas que los jugadores te quieran, que los dirigentes te quieran. Y a mí cuando me tocó ser panelista, yo estoy duro, ¿viste? Porque hice el curso premio cortivo, no para hablar, para endulzar los oídos cuando no se los merecen. Uno tiene que hablar bien cuando ve las cosas bien y mal cuando ve las cosas mal. Pero bueno, eso no lo hacen todos los periodistas. Cuando prende la luz roja, ¿sabés cómo se van a desniveles? Ese es el problema más grave que tenemos.